El presidente de la Comisión Reguladora de Energía tiene conflicto de interés. A.M.L.O.M.L.O. denunció que el presidente de la Comisión Reguladora de Energía tiene conflicto de interés y será el próximo lunes cuando dará a conocer dicha información. Asimismo, aseguró que tiene documentación con más de un millón y medio de pruebas de corrupción en Sede Sol y que la entregará a la Fiscalía. Aquí más información no tengo conflicto de interés. Titular de C.R.E. responde a A.M.L.O.L. Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, C.R.E., Guillermo García Alcocer, dijo que no tienen conflictos de interés. Luego de las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con Ciro Gómez Leiva para Radio Fórmula, García Alcocer indicó que esperará a ver qué pruebas presenta el presidente el próximo lunes. Lee la nota completa aquí flecha hacia abajo la A. Política educativa va a cambiar en el país en relación a la nueva política educativa que se quiere implementar. López Obrador señaló que sus objetivos son garantizar cobertura y derecho a la educación, recuperar la dignidad de los maestros, dejar atrás la mal llamada reforma educativa. El mandatario aseguró que la educación tendrá un cambio drástico en el país. 2. De cada tres instancias infantiles son irregulares, AMLO sobre el tema de las instancias infantiles, López Obrador reiteró su argumento sobre las irregularidades, asegurando que dos de cada tres instancias infantiles no han laborado conforme lo dicta la ley. Reveló que hay falta de permisos para funcionarios y horas que tienen que ver con cuestiones de seguridad de los niños. Señaló que no cambiará de opinión sobre la entrega de recursos, esta será directa y sin intermediarios. AMLO presenta nuevo programa para rescatar a Pemex. Durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador se presentó el nuevo programa financiero para rescatar a Pemex. Las acciones que se llevarán a cabo serán las siguientes. Capitalización por 25.000 millones de pesos. Prepago de deuda de Hacienda por 35.000 millones de pesos. Gobierno federal incrementa incentivo fiscal y reduce carga fiscal por 15.000 millones de pesos. El mandatario aceptó el reto de sacar adelante a Pemex y limpiar la de la corrupción. Aquí la información.